Hola, ¿cómo es que están? Este video es para hablar sobre qué es una huelga, los alcances de una huelga y qué sucede durante la huelga, porque ha habido un montón de desinformación al respecto, digamos las cosas así. Creo que la luz está muy fuerte, déjenme bajar la luz porque siento que de repente charoleo mucho, yo creo que ahí está bien. Bueno, el punto es, el punto es el siguiente, ¿qué es la huelga? La huelga es la suspensión de actividades que se le hace por parte de los trabajadores a una empresa, esto es, dejan de trabajar y se colocan banderas roja y negras en los lugares de trabajo. Para poder estallar una huelga antes, hay un emplazamiento que se deposita en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que te den por válida las autoridades tu huelga y no te la hagan y no te digan que es una huelga inexistente, que no está reconocida por parte de la empresa. La empresa estaba alertada de que estaban emplazados a huelga y bueno, su prórroga terminó el día de ayer a las 12.47 de la tarde, porque a las 12.48 estallaron la huelga. Eso es la huelga. Ahora, ¿cómo funciona una huelga? Yo tuve la experiencia de estar en una huelga, en la huelga de las sobrecargos de CLIC y aunque estuvimos dos días, porque en dos días se solucionó el tema con las sobrecargos de CLIC, en el caso de ustedes, tienen que ser muy claros en uno. Históricamente se ha manejado que cuando se acercan reporteros, porque se van a acercar reporteros a ustedes en los diferentes puntos en donde han colocado banderas roja y negras, se van a acercar y van a querer saber qué es lo que está pasando. Uno es tener un discurso homologado de qué es lo que están pidiendo y a eso se le llama pliego petitorio. ¿Cuál es su pliego petitorio? Básicamente su pliego petitorio es el pago de los cuatro meses de salario que se les adeuda, los seis meses de vales de despensa, el aguinaldo, los pagos al Infonavit, los pagos al Fonacot, los pagos al IMSS. Entonces, básicamente eso es lo que están solicitando como pliego petitorio en general y el fondo de ahorro, por supuesto. Eso es lo que ustedes están pidiendo. ¿Y cuál sería la manera en que cómo puedan ustedes desistirse de la huelga una vez que la empresa haya cumplido con los puntos del pliego petitorio? Que es el que les acabo de decir. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, yo sé, que es muy... Sí, ahí vienes, niña, vienes para acá. Es que viene a pedir amor y cariño. Es que así son estos gatos. Es importante que en una huelga ustedes tengan muy cierto que va a haber reporteros que se van a acercar y que es importante darles información muy precisa. Y la información muy precisa es que sepan cuál es su pliego petitorio, por qué están estallando la huelga y que de verdad yo sé cómo se ha manejado. Y generalmente te dicen, no, únicamente puede hablar el representante sindical y el delegado y el líder, que no entrevisten a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, la prensa se queda con la idea de que no quieren dar a conocer su caso porque, miren, yo de verdad, ayer que vi el manejo en medios tradicionales del estallamiento a huelga, Bueno, me quería morir. Bueno, ayer yo me quería volver chango 20 veces. Azucena Oresti, en Telediario. Está el reportero ahí en Mostradores preguntando. Bueno, es que de verdad me acuerdo y me enojo. Pero está el reportero en Mostradores diciendo, sí, Azucena, estamos aquí. Claro, acaban los trabajadores de Interjet de estallar a huelga. Ahora, ¿no se escucha? Ay, espero que sí se escuche. Bueno, espero que sí se escuche lo que se pueda escuchar. O súbanle un poquito más el volumen. Sí, qué bárbaros. Bueno, pónganme manita arriba para decirme si sí están escuchando bien. O hablo un poco más fuerte para que se escuche mejor. No tengo micrófono. Prometo, dentro de poco, tener uno para poder que me escuchen. Sí se escucha. Gracias. Este, regresemos al punto. Ayer estaba el reportero de Azucena Oresti en los Mostradores de Interjet y le dice a Azucena, sí, aquí estamos viendo que están colocando las banderas rojinegras. Y Azucena Oresti dice lo siguiente, yo me quería morir, morir ayer. ¿Y qué pasa si llega un pasajero y encuentra con que están las banderas rojinegras? Azucena, ¿jamás te diste cuenta, jamás te diste cuenta que Interjet paró operaciones desde el día 18 de diciembre y que no han volado desde esa fecha? ¿Se me hace de verdad inaudito el manejo que en los medios tradicionales se le da al tema de Interjet porque desconocen de la aviación? Entonces empiezan a decir tonterías como esta. Ay, y entonces si ahorita llega un pasajero, ¿qué va a pasar? Oh, pusieron banderas rojinegras. No, señoras, los pasajeros desde mediados de diciembre saben que Interjet no está volando, que está bajada de vuelo, porque los aviones que tiene para operar no pueden hacerlo porque falta el pago de los seguros más el adeudo que hay con combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante por eso que existan medios alternativos o gente que conozca de la aviación y que sepa traducirle a los medios tradicionales, ¿qué sucede? Porque no tienen ni la más remota idea. Entonces, huelga es igual a quiebre. Entonces ya quebraron. A ver, no, 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 no. La huelga es la suspensión de operaciones de una empresa. La empresa ya había suspendido las operaciones desde mediados de diciembre. El día 18 de diciembre pararon operaciones por la falta de pago en los seguros de los equipos que no los pueden sacar, que no hay con qué pagar combustible. Entonces paran las operaciones por falta de flujo en caja, digámoslo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que están manejando los medios? Los medios que no entienden de qué va una huelga, no saben por qué dejaron ustedes de operar. Entonces, cuando se acerquen a ustedes, los reporteros, díganles, tan simple y tan sencillo, las operaciones ya habían parado, no pararon con la huelga, ojo, ya estaban paradas. Y estaban paradas por los dueños. Finalmente, los dueños, al no hacerle frente a sus obligaciones, paran las obligaciones. Dice, simplemente ayer en Televisa hasta el noticiero de las 10.30 mencionaron de la huelga y mencionaron a los trabajadores de tierra. Sí, como que los trabajadores de tierra habían sido los que habían estallado la huelga. Por eso les digo, hay mucho desconocimiento en los medios tradicionales de cómo es una huelga, porque no han hecho una, me queda claro. Pero tampoco es necesario. Si te pones a leer, te enteras de qué va o entrevistas a la gente de manera correcta. Porque lo que decían ayer, su líder sindical de la sección 15, es que ustedes están apoyando a los alemán. A ver, vamos a entender una cosa. Los alemán, que son los dueños, porque siguen siendo los dueños, aunque hayan dicho que le pasaron el 90% de las acciones a los hermanos del valle, o papá del valle, hijo del valle, no hay nada escrito, ni está en el registro de la propiedad un cambio, no hay nada que avale, un documento que avale a los del valle como dueños de Interjet. Los dueños de la concesión a quien se les otorgó la concesión es a los alemán y son los que deben de responder. Y ustedes no pararon las operaciones. Las operaciones las paró la propia empresa por falta de dinero. La propia empresa es quien, al no pagar los seguros, es la que termina parando las operaciones. Esto es bien importante porque en el imaginario del público que no sabe de su caso, piensan, como Azucena Oresti, que los trabajadores de repente pusieron las banderas rojinegras y va a llegar el pasajero bien angustiado porque ya no va a poder irse en su vuelo. Ese es el problema. Entonces, aclarando el punto de que hacen un manejo muy, muy desasiado en medios y no entienden de qué va la huelga, la huelga es la suspensión de operaciones, pero la suspensión de operaciones ya se venía dando desde el mes de diciembre. Ahora, ¿qué buscan a través de su pliego petitorio? Pues que les paguen esta serie de adeudos que la empresa ha generado con ustedes y que es parte de la obligación patronal el dárselas. El pago de salarios, el pago de vales, el pago de aguinaldo, el pago al Fonacot, al Infonavit, al IMSS, todo eso es una obligación del patrón quien cae en incumplimiento de contrato al no pagarles su salario porque además eso está en la ley. La ley establece que si no te pagan, el patrón está en un incumplimiento de contrato. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes y cuál es la finalidad de un movimiento de huelga? Llamar la atención. ¿De quién? De las autoridades que les compete el caso de Interjet. ¿Y quiénes son esas dos autoridades? Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque al ser una concesión que otorga el Estado para el usufructo de un particular, esto es, yo gobierno, te doy la concesión para que tú privado vueles avioncitos, yo gobierno, estoy obligado, porque está obligado en el contrato que firman entre gobierno y particular de la concesión, a vigilar el buen uso de la concesión. Lo publiqué en Twitter, no lo publiqué aquí, pero insisto, pueden buscar los contratos, todos los contratos de concesión de las aerolíneas están en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí lo pueden consultar, no me crean a mí, bajen el documento y leanlo ustedes. Cuáles son las obligaciones que tiene la SCT, y en este caso tiene obligación la SCT a través de la FAC, a través de la Subsecretaría de Transportes en materia de aviación. Todos tienen que estar pendientes. ¿Cuál es mi Twitter? Mi Twitter es jime-garmendia, ese es mi Twitter. Todos los conceptos que menciona Jimena Garmendia son nuestros, pues los trabajamos, los conceptos de pago, sí. Entonces, ese es el punto. Uno, que todos ustedes tengan muy claro qué es lo que están pidiendo y por qué podrían ustedes levantar la huelga. El único motivo para que ustedes puedan levantar la huelga es el cumplimiento por parte de la empresa en los pagos. Jime, aunque no hay pago de IMSS, ¿cómo quedan las semanas cotizadas en estos meses? Es que se vuelve un relajo. El IMSS tendría que estar multando a la empresa por la falta de pago. Perdón. Es que me ahogo. El IMSS tendría que estar, este, pues sí, multando a la empresa por incumplimiento. Es un relajo que tendría que la empresa ponerse al corriente con el Seguro Social para que no pierdan sus semanas cotizadas, precisamente. Pero como les digo, aquí hay obligación del Estado. Sí, el Estado no puede hacerse el que, pues ustedes arréglense, ustedes háganse bolas, porque eso ya no sucedió a nosotros en la administración de Felipe Calderón, cuando Lozano dijo. Pues esa es una empresa particular, rásquense con sus uñas. Y lo que quiero que quede muy claro, muy, muy claro, que al momento en que Interjet es una empresa, sí, privada, pero la concesión es del Estado. Hay obligación del Estado. Y punto número dos. El, eh, no es un rescate que se pide a la empresa. Dentro de la misma concesión se habla de la requisa. Y vuelvo a insistir en el punto de la requisa, porque si el dueño no puede hacerse responsable de sus pagos, el gobierno tendría que estar tomando ya la administración de la empresa. Pero, ojo, eso no significa que dejes libre y campante al empresario. ¡Ay, bueno, ya me defraudaste! Ya me viste la cara y no pagaste nada. ¡Ándale, man! Sigue haciendo series de Luis Miguel. No, el punto es que el propio gobierno obligue al empresario que ya no administra la empresa a que pague todos y cada uno de los adeudos que tiene al gobierno. Esa es la idea. Y la idea es, en un momento dado, ofrecer la empresa a otro que esté interesado en usar la concesión, en explotar la concesión que ya tiene Interjet. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estamos hablando de la soberanía nacional. Se toma muy, muy ligero el caso de la aviación en México y fíjense, el día de hoy se cumple en ciento... Ahorita les checo bien el dato. Porque no les... Ahora sí que no les quiero mentir, les quiero decir toda la verdad y nada más que la verdad, porque es muy significativa la fecha. A mí que me encanta la historia. Dice, 8 de enero de 1910, el mexicano Alberto Braniff realizó el primer vuelo en aeroplano en Latinoamérica, con lo que nace lo que es nuestra incipiente aviación mexicana. 110 años y debemos de seguir peleando por tener una aviación nacional. Se malentiende porque se confunden conceptos y entonces se acusan de... No podemos rescatar una empresa privada, eso es de neoliberales. No podemos, este... Que los fifís paguen sus deudas. Nosotros, ¿por qué? No se trata... No es tan ramplón, no es tan simple y no es tan plano. No, 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 no. Hay una serie de cuestiones que hay que salvaguardar. Hay un interés por parte de las aerolíneas norteamericanas de introducirse al mercado mexicano viendo el espacio que está dejando precisamente Interjet y eso hace que perdamos soberanía nacional. Ahora, si somos bien nacionalistas y queremos a nuestro país, lo que debemos estar impulsando es la preservación de las empresas mexicanas de aviación. En el caso de Aeroméxico, lo he repetido varias veces, es una empresa cuyo capital, de manera... Voy a decirlo así, legal. El 49% de las acciones las tiene Delta y el resto, otros accionistas. Prácticamente la dueña de Aeroméxico es Delta. Es una aerolínea gringa, a diferencia del caso de Interjet, a diferencia del caso de Viva Aerobús. Volaris es punto y aparte porque Volaris pertenece a la TAM, que también es extranjera y que también están dentro del capítulo 11, pero tienen otro manejo muy diferente. Entonces, hay que proteger la poca aviación nacional que tenemos. En este, pues sí, en el afán de defender nuestra soberanía nacional y la soberanía de los cielos, es la importancia que tiene ahorita en este momento Interjet. Yo sé que mis compañeros de Mexicana dicen, no, mejor que quiebre Interjet y rescaten a Mexicana, y yo vuelvo a insistir de aquí hasta que me muera. No necesito sacar una aerolínea del mercado para que mi aerolínea salga a flote. Son completamente diferentes, son completamente distintas, y cada una tiene su propio espacio y su propio nicho de mercado. Entonces, yo sigo opinando, y así lo haré, que el sol sale para todos, porque hay aviación para todo tipo. Nada más que es lo que falta en este país, es mucha visión y mucha creatividad. Ahora, por ahí, hablaban precisamente de que hay una falta de política aeronáutica. Y les voy a decir, política aeronáutica sí hay, claro que hay, pero hay que trabajar en hacer reajustes, modernizaciones y actualizaciones a lo que se está viviendo. Eso veo más aerolíneas gringas llegando a México y menos mexicanas. Es que ese es el punto, es, finalmente, o tenemos una aviación fuerte, permitimos, ok, yo he estado, no me voy a entretener en tener una aerolínea, por eso concesiono a un particular para que lo haga, pero finalmente, quien otorga la concesión es el Estado, y es quien tiene que ver y salvaguardar y potenciar una aviación fuerte más, con la creación de un nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, hay que tener la visión de quién fregados va a aterrizar en ese aeropuerto. Hay que fortalecer a las aerolíneas del país, punto. Hay que fortalecer nuestra aerolínea, nuestras aerolíneas. No hay una aerolínea bandera como tal. Entonces, busquemos aumentar el fortalecimiento de todas nuestras aerolíneas. Finalmente, es muy importante no perder conectividad en el país, porque no podemos dejar en manos extranjeras la decisión si vuelan a Chetumal o no. No, porque se acordarán muchos de ustedes cuando nos sacaron a nosotros en Mexicana de Aviación, nos sacaron en 2010, hubo ciertas ciudades que se quedaron sin conexión, hasta que después de un tiempo, Volaris, Viva, Interjet, llegaron a esos puntos. Un ejemplo, Zacatecas. Mexicana era la única línea que volaba Zacatecas, y cuando nos fuimos a Zacatecas se quedó completamente incomunicada por vía aérea. ¿Qué es lo que nos interesa? Que no se pierda esa conectividad en el país, que continúe la conectividad ahora. Muy importante, la huelga lo que ustedes tienen que hacer es eso, ejercer presión para con la empresa y para con las autoridades. Que la empresa responda y pague punto por punto su pliego petitorio, que ya se los dije cuál es, y ustedes mejor que yo conocen cuál es. Y la otra parte es que el gobierno tome el toro por los cuernos, deje la papa caliente a un lado y diga, a ver, me siento con los trabajadores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Días para solucionar el caso de Interjet hay? Insisto, ¿talento? Falta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en sus manos ahorita el poder de decidir qué sucede con Interjet. Si le retira la concesión a los alemán, ¿qué podría ser una medida? ¿Quitarles la concesión? ¿Qué podría ser? Cerrar la aerolínea y liquidar a los trabajadores con lo que hay? Sería otra opción. Varias salidas tienen. Lo que tienen ustedes que estar conscientes es que es un movimiento que es desgastante, es pesado, hay que hacer guardias, hay que estar en el aeropuerto, en las zonas donde colocaron sus banderas rojinegras y no toda la gente aguanta y no hay recursos que aguante. Nosotros en ASA de México cuando estallamos la huelga de click dos días teníamos un fondo de resistencia para aguantar una huelga en aquel entonces, y estoy hablando de hace mil años, teníamos cuatro millones en el fondo de resistencia y ese dinero se afectaba para solventar los gastos de la huelga. En este caso, ¿quién está solventando los gastos de este estallamiento? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Lo está haciendo la sección 15? Porque una huelga cuesta. Ese es el punto. Y lo que queremos nosotros es que a ustedes no les cueste. Y entre más rápido lleguen a un acuerdo, mejor. ¿Cuál es lo que tienen que hacer? Es seguir y seguir y seguir presionando a las autoridades para que les respondan. Porque ya vimos que la empresa no responde, por eso estallan a huelga. Pero las autoridades sí o sí tienen que sentarse ya a negociar con todos ustedes cuál es el paso que sigue. Hay varias salidas, hay varias formas. Mi consejo es que no lo alarguen demasiado. Que traten de darle la salida más rápida y viable a su empresa. Si regresa a volar, si no regresa a volar, si dan carpetazo, si le quitan la concesión alemán, si la administra el propio gobierno. Pero tienen que darle una salida rápida y empujar ustedes a eso. Ahora, si se acercan reporteros, sean ustedes muy claros. Y en lugar de que digan, porque acaban de ir, porque lo acabo de ver, por eso se los digo. Acaban de ir a preguntarles a sus compañeros que están en los mostradores por qué están las banderas rojinegras. Porque así se acercan los reporteros a preguntar. No, es que, venga, regresen una hora que llegue el líder y le dé información. A ver, señores, yo sé que ustedes siguen un protocolo que les dice su sindicato, pero nada les cuesta a ustedes decirle a la prensa. Estamos porque no nos pagan. Estamos aquí por falta de pago. No hemos cobrado cuatro meses de sueldo, seis meses de vales. Porque esa es la razón. No hay nada oculto. Y entre más sepa la gente lo que les adeuda, más empatía generan con la población. Entonces, dice, sección 15 solo nos obliga a estar ahí, pero nadie piensa en esos gastos que tiene cada familia. Prácticamente estamos solos. Es que tiene que haber un fondo de resistencia de su sindicato y el sindicato tiene que estar afectando ese fondo para que el sindicato corra con los gastos de la huelga. Porque así funciona. Sindicalmente así funciona. El sindicato, y no creo que la CTM no tenga lana. ¿Ok? Lo dudo que no tenga lana la CTM. Debe de correr con los gastos para que ustedes puedan estar ahí. Porque cuesta estar, cuesta trasladarse, cuesta estar incluso ahí. Porque hay que buscar baños, hay que buscar de qué beber. Hay un montón de cosas que ustedes tienen que buscar. Lo hacen en un mes que hace mucho frío ahorita en enero. Y con el tema del coronavirus se están exponiendo al doble. La sección 15, pues sí, sí, la sección 15 tiene que pagar con la pena. La CTM tiene que pagar el movimiento de huelga. Porque así viene precisamente dentro del estallamiento. Dice, a veces no sabemos ni por qué están las banderas. Y eso a veces es porque la gente solo... ¡Ay! Se movió. Ya no lo pude leer. Se fue. Se fue para arriba. Bueno. El punto es, si se acerca la prensa y ustedes están ahí, denles la información. Entre más información y más clara sea, mejor. Yo sé que les dicen que sea el líder, el delegado, el que hable. De verdad, este, si no pueden hablar, pues díganle, pues ahí está mi líder. Pero no, no se, no se dejen, no se incomuniquen, no se encierren. Es a lo que voy. No se encierren. Porque entre más gente sepa, de verdad, más generan empatía. Porque en el imaginario del usuario, el usuario va a querer su boleto de avión y le vale gorro que suceda con ustedes, trabajadores. A mí me deben mi vuelo, yo quiero mi vuelo, me deben lana, páganme mi vuelo, no me interesa. A mí me prometieron mi vuelo y quiero volar. Eso es lo que ahorita está en el imaginario del usuario. Queremos que tengan empatía para con ustedes. Ustedes no son los responsables, precisamente, de la situación por la cual atraviesa la empresa. Entonces, dice, el delegado del sindicato dijo, hoy, pónganse a vender algo. Háganle competencia a los de Mexicana. No se trata de eso. Hay y debe de haber una afectación al fondo de resistencia, que el fondo de resistencia está hecho para cuando se estalla una huelga y cubra los costos de la misma. Dice, van muy rápido los comentarios, no puedo leerlos. Bueno, cualquier otra duda que tengan, vamos a recapitular ya para cerrar. Uno, ¿qué es una huelga? Es un paro de operaciones de la empresa. En este caso, las operaciones ya habían parado el 18 de diciembre. ¿Por qué hacen la huelga a falta de pago, a falta de pago, por parte de la empresa? Por un incumplimiento del contrato de la parte patronal y tienen ustedes ya un pliego petitorio muy claro de qué es lo que se les está adeudando. Y punto número tres, ¿necesitan apoyo de su sindicato? Sí, necesitan que el sindicato esté corriendo con los gastos para poder enfrentar la huelga. Sí, ustedes como trabajadores tienen que estar presentes en los lugares donde están las banderas rojinegras de hacer guardias. Sí, no es de si quiero ir, es sí, porque es un movimiento de huelga. Sí, se hacen guardias, sí, se va. Y siempre va a haber el que se esté quejando de, fulano nada más vino dos horas y yo vine seis. No vean a los demás, vean ustedes qué hacen y quédense con lo que ustedes hagan. Porque si nos empezamos a poner a ver lo que hacen los demás, esto se lo lleva a la fredad, punto. Vean, porque ustedes qué pueden dar, qué pueden hacer, presionen a su sindicato para que corra con los gastos de la huelga. Sí, y la manera de poder levantar la huelga es cuando la empresa cumpla con los puntos de su pliego petitorio o el gobierno tome en sus manos la empresa y tome las acciones pertinentes que considere necesarias para que ustedes digan, ok, ya el gobierno nos ha tomado en su seno, levantamos la huelga. Eso es prácticamente, en resumen, el video que les acabo de mencionar. Espero que les sea de utilidad. Si tienen alguna otra duda, ya saben, ustedes son libres de dejarme en sus comentarios qué más quieren que se les aclare, en qué debo de profundizar más. Tienen todo mi apoyo y lo vuelvo a decir. Ahorita creo que todos debemos estar en el mismo sentido, que es apoyando a nuestros compañeros de Interjet. Estamos en el mismo avión. Adiós.